En las puertas del consulado de Bolivia en Argentina, simpatizantes, militantes y la dirección del MAS Argentina nos pronunciamos en defensa de la democracia, contra el gobierno dictatorial de Arce Catacora, dictadura de Arce Catacora, 2 intento de inhabilitar a Evo Morales, 3 convulsión social, en caso de robarnos la sigla del MAS, 4 gobierno traidor y servil a las... Buenos Aires, Argentina, 26 de julio de 2024, 004, Pabla 24, pronunciamiento de la Dirección Nacional de Resultos Bolivianos, MAS PSP Argentina, militantes y guardianes del proceso de cambio. Nos dirigimos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional para expresar nuestra profunda preocupación por la vulneración de los derechos políticos, deslizamos y retiramos los el mismo acontecimiento que afecta gravemente a la democracia y el proceso de cambio en Bolivia. Denunciamos la dictadura de Arce Catacora, observamos que los órganos independientes del Estado Comunicacional de Bolivia están siendo manipulados totalitariamente consolidando una dictadura como en los tiempos más oscuros de nuestra historia, como fue en la década de los 80, que intervinieron la Central Obrera Boliviana, otros, e hicieron desaparecer a Marce López. Hoy, su parte Catacora, la Pichoquehuanca, sus ministros y los ex magistrados autoprodugados están manipulando, socavando los principios democráticos, moviendo en riesgo la estabilidad del Estado de Derecho en nuestro país. Ejemplos sobran la intervención de la Confederación Sistema Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, SES, SAB, a la Federación Departamental de la Cuba Catarys, la persecución y agresión a las dirigentes de Montenor Comachaca, por grupos paramilitares que responden al presidente traidor. Las declaraciones de diputados alcistas y afirman que Evo Morales saldrá en un cajón del alto, lo cual constituye un magnicidio en contra de nuestro expresidente. Dos, intento de inalvitar la intención de inalvitar a nuestro líder histórico y candidato del centenario 25-30, que presenta un desafío directo a la voluntad del pueblo boliviano. Juan Evo Morales Saima coliza la lucha y la esperanza de millones de bolivianos, pueblos del mundo que ven en él continuidad del proceso de cambio, como fue en los mejores 14 años de hoy en el pasado. Desde su situación, defendiendo la soberanía política, económica y los derechos que existimos de nuestros pueblos. Tres, convulsión social. Cualquier cliente del Pilar o tomar vacila del MASPTG llevará inevitablemente a una convulsión social. Hacemos responsable cualquier desestabilización al presidente Luis Arce Catacora, al vicepresidente David Choquehuanca y sus ministros, y a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, TSE, que vemos cómo se convierten en actores principales de esta medida arbitraria. Cuatro, el gobierno traidor y servir a las corporaciones de triferias. Denunciamos al gobierno de Luis Arce Catacora, que ha traicionado los principios del proceso de cambio, al convertirse en un servicio a las corporaciones del imperio. Esta traición se manifiesta en la entrega, saqueo de nuestros recursos naturales, en el deterioro de la economía, corrupción, falta de combustible, escasez de dólares, la garantización de la obra pública. Todas estas acciones perjudican el bienestar de desarrollo del pueblo boliviano. Alertamos a todas nuestras bases, militantes, patizantes del MAS y PSP, así como a los bolivianos comprometidos con la justicia, la democracia, a mantenerse militantes, a amortizarse en defensa de nuestros derechos y de nuestro hermano Evo Moral Zayla. No permitiremos que nos agrede la democracia el proceso de cambio que tanta lucha y esfuerzo ha costado construir. ¡Viva el MAS y PSP! ¡Viva! ¡Viva Evo Moral Zayla! ¡Viva! ¡Viva Bolivia Libre y Soberana! ¡Viva! ¡Allá hay el MAS y PSP Argentina! 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 El hombre está solo.